Un tribunal sueco rechazó lunes un pedido de detención contra Julian Assange por presunta violación. El Tribunal de Distrito decidió que actualmente es desproporcionado arrestar a Assange en ausencia, porque estima que es posible continuar la investigación utilizando, por ejemplo, una decisión de investigación europea en materia penal. Según los magistrados, en estas circunstancias una orden de arresto y detención sería desproporcionada. La acusación confiaba en obtener la orden de arresto para transferir al australiano a Estocolmo antes de que prescriban los hechos en agosto de 2020. Assange, de 47 años, fue detenido el 11 de abril en la Embajada de Ecuador en Londres. Actualmente cumple una pena de 50 semanas de prisión por violación de las condiciones de su libertad provisional. Enfrenta además un pedido de extradición de Estados Unidos, que quiere llevarlo a juicio desde que Wikileaks publicara en 2010 más de 250.000 cables diplomáticos y unos 500.000 documentos confidenciales sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.